formate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios y hacer lo que pasó mucho antes del encuentro yo te vi eras tú yo te vi en la magia de mi sueño ibas frágil y liviana causando enamoramiento y mis ojos se pusieron A juzgar de tu pelo, yo te vi en mi corazón Te vi en mi cuerpo, yo te vi en mi ilusión Te vi en mis sueños, eres tú, eres tú y así te quiero Eres tú, eres tú y así te quiero Yo te vi en mi corazón Te vi en mi cuerpo, yo te vi en mi ilusión Te vi en mis sueños, eres tú, eres tú y así te quiero Eres tú, eres tú y así te quiero Andás conmigo, a ver Oh, 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 oh No pretendo con esta canción cambiar tu mundo No pretendo que haya paz en tu cabeza Solo quiero que por un momento de ti no temas El que seas natural es tu belleza Siente el pulso de mi corazón, te doy mis fuerzas Nada puede detenernos si te entregas Solo en ti darás la felicidad Solo vive la hora, no pierdas más tiempo Hay mucha vida por caminar Siempre volverá El amor que das Ya no busques afuera No hay nada que pueda Mostrarte lo que en ti no hay Solo en ti no hay nada que pueda Solo en ti no hay nada que pueda Solo en ti no hay nada que pueda Todo en ti no hay nada que pueda Solo en ti no hay nada que pueda ¡Gracias! Gracias. 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 A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad, ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Da igual donde quieras ir, da igual si quieres llegar, cuanto más lo quieras, más problemas. Da igual si lo quieres ya o para dentro de un mes, da igual, de verdad, siempre hay problemas. Da igual si intentas huyendo. Da igual si intentas correr o si decides volar, da igual, de verdad, el tiempo se frena. Da igual si intentas huir, el monstruo en sueños verás, cuanto más lo quieras, más te frenas. Pero hay una cosa que te quiero decir, y es que no decaigas, siempre abro un hueco pa' ti y pa' mí. Y si lo sientes de verdad, rompe tus cadenas, enséñale al mundo lo que corre por tus venas. No quieras vivir, espaldas a tus miedos, míralos de frente y verás que no son feos. Abraza fuerte a tus miedos, abraza fuerte a tus miedos, abraza fuerte a tus miedos. Y si te quieres quedar, da igual, de verdad, no hay problema. No tienes que contentar a nadie que no sea a ti, da igual, de verdad, son sus problemas. El más feliz se prepara el tazón de amor que necesita. Siempre abro un hueco pa' ti y en ti. Y si lo sientes de verdad, rompe tus cadenas, enséñale al mundo lo que corre por tus venas. Leo Rizzi, Leo Rizzi abre la semana, de buenas compañías, con este tema que se llama Rompe tus cadenas. Si lo sientes de verdad, rompe tus cadenas, enséñale al mundo que en tu mundo no hay fronteras. No quieras vivir, respaldas a tus miedos, míralos de frente y verás que no son feos. Abraza fuerte a tus miedos, abraza fuerte a tus miedos. Abraza fuerte a tus miedos, abraza fuerte a tus miedos. Abraza fuerte a tus miedos, abraza fuerte a tus miedos. Abraza fuerte a tus miedos, abraza fuerte a tus miedos. Rompe tus cadenas, dice la canción, enséñale al mundo lo que corre por tus venas. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy posteábamos en las redes un título que quizás llamó la atención, que se llama la infancia robada, y decíamos, ¿qué es lo primero que viene a tus pensamientos al leer esta frase? La infancia robada. ¿De qué se trata? Para vos, ¿de qué se trata esto de la infancia robada? ¿Cómo crees que puede repercutir en la adultez la infancia robada? ¿Tiene algo que ver con vos? ¿Te hace sentido? Te espero esta noche, vamos a hablar un poco de este tema. Y esa es la idea, ¿no? Esta semana tuve algunos comentarios en Instagram, inclusive a veces con algún paciente que recién empieza, sobre esta cuestión de que no hay relación perfecta, digo, en un hogar, con madre perfecta, o padre perfecto, o hijo perfecto. Y hay algunas personas que suelen pretender, ya sea como padres o como hijos, como madres o como hijas, bueno, no importa el género, que suelen querer, como diría yo, justificar, de alguna manera, como poner un manto de piedad sobre las situaciones vividas, ¿no? Cosas que yo lo he dicho muchas veces y que se suele utilizar mucho en terapia, esto de que, bueno, tenés que aceptar que tus padres hicieron lo que pudieron. Y está muy bien, claro que sí. Todos hacemos lo que podemos. El problema es que cuando hacemos algo mal, o que está bien desde nosotros, pero causa un daño en el otro, entonces el otro va a tener que reparar ese daño, o uno también repararlo en el otro, pidiendo disculpas o lo que fuera. Entonces yo titulé esta idea de apertura, la infancia robada, porque hay que tener en cuenta que toda supuesta revincularización, que todo supuesto diálogo cuando uno es adulto, con un padre, con una madre, con alguien que lo crió y dejó alguna secuela a esa crianza, alguna carencia, que es lógico que quede, porque dijimos que no hay ni crianza perfecta ni nada perfecto. En general creemos que esos diálogos, me decía una paciente, recordá que yo hace cinco años tuve una conversación con mi padre, en donde me reconoció cosas que esto y que lo otro. Y yo suelo aclarar esto, si bien esto sirve, si bien esto sirve, porque lo que es bueno cuando abunda no daña, lo que es bueno cuando abunda no daña, no repara las secuelas o las heridas que quedaron en la infancia. Un niño viene a este mundo con características heredadas, como veíamos en un programa anterior. que forman parte de su genética. A eso yo le llamo esencia. A lo que recibe como enseñanza, como instrucción, como características de cosas que están bien, que están mal, como influencias, a eso se le llama personalidad. Y se estudia, de hecho, en psicología, la personalidad normal, la personalidad, bueno, diferentes tipos. Esta crianza hace que, si durante la infancia, cuando se empieza a construir esa personalidad, que forma gran parte de la identidad del individuo, si hay anomalías importantes que el niño recibe, no importa la intención con la que lo haga el padre o lo haga la madre, si lo recibe, porque no todos los hijos son iguales y de la manera que lo recibe, empiezan a gestarse ahí la mayoría de los conflictos y los traumas por estas cuestiones de crianza, que por ahí son con la mejor intención. empiezan a gestarse conflictos, carencias, situaciones, qué sé yo, lo que fuera, que son después el producto de relaciones conflictivas, de estado de ánimo, de traumas emocionales. Estas situaciones, estas situaciones de la crianza, que por lo menos lo recibe negativamente el niño, o son negativas por sí mismas, de parte de sus cuidadores, de sus referentes de crianza, ocasionará problemas, algunos poco relevantes, otros más relevantes, u otros más serios o más graves, a los más pequeñitos, a los niños, y uno de ellos es lo que podríamos denominar como el robo de la infancia. El robo de la infancia puede darse de múltiples maneras, pero existen dos manifestaciones, quiero darles dos pautas que debemos conocer. Es decir, ¿cómo puedo identificar si mi infancia fue robada? La primera es esa sensación de que no existió una infancia. Yo muchas veces digo, pregunto a alguien en la entrevista primera, o luego en el transcurso del proceso de terapia, le pregunto, contame de tu infancia entre los siete o los ocho años, lo veo por numerología, o a los diez, y me dice, ¿vos sabés que no recuerdo cosas de la infancia? Hay mucha gente que no recuerda, que tiene recuerdos vagos, muy difusos. Esa es una de las primeras características, los primeros síntomas de lo que podríamos llamar el robo de la infancia. Es esa sensación de que, como si no hubiera existido la infancia. Es como si esa fase no se hubiera experimentado acabadamente, como si se hubiera salteado, como si se hubiese suprimido. La segunda característica o síntoma o forma de identificar este robo de la infancia hace referencia a un vacío interior. Algo que falta. La sensación de que siempre falta algo, pero uno no sabe cómo explicarlo. Es más, muchas personas creen que eso es así, que nacieron así, que es una emoción que está así, que es una carencia, una sensación de vacío, de incompletud, y que uno es así, como si hubiera nacido con los ojos marrones, o celestes, o verde, o qué sé yo qué. No. No. Esa es una característica típica, es la otra característica típica del robo de la infancia, de una infancia robada, perdida. Es decir, si los padres no trabajan en sus heridas de la infancia, sus hijos vivirán esa misma infancia dolorosa. Esto es como un psicoterapeuta, digamos, como un profesional de la psicología, que no trabaja sobre sus conflictos, sobre sus conflictos de su historia, sobre sus carencias, por ejemplo, sobre su infancia robada, sobre su represión, sobre sus inseguridades, que le quedaron de su historia, sobre, qué sé yo, sobre diferentes cuestiones. Si no trabaja sobre eso, si no lo resuelve, no va a poder ayudarle a nadie a resolverlo. Entonces, ¿qué da un padre y una madre? Y lo que recibió. Si no resuelve estas heridas de la infancia, estas afectaciones, entonces, sus hijos van a vivir esa misma infancia. El robo de la infancia puede darse y se da generalmente a través de miembros de la familia. Suelen ser los cuidadores o familias cercanos, ya sean hermanos, tíos, abuelos, los que marcan, los que tienen que ver con esto que el niño naturalmente siente que es la confianza, depositar la confianza en las personas cercanas, en sus allegados. Además, que no tiene otros referentes. Son los únicos que tienen. Y hay cuestiones que muy locamente los adultos creen que los niños van a vivir en la infancia y después no se van a acordar en la adultez. Sí, lo van a recordar. Porque en algún momento eso aflora. ¿De qué manera aflora? Y aflora como síntoma, como hemos dicho. Aflora como conducta, a ver, el perfeccionismo, a ver, cosas que ya hemos hablado, la necesidad de aprobación, la desconfianza de los demás. Me decía una paciente de otro día, yo no confío en nadie. No puedo confiar en nadie. Entonces, van a aflorar. Las personas creen que es como tener sexo estando el niño de dos años o tres años durmiendo en la misma habitación. Total, está durmido y es chiquitito. No, es tremendo, eso es tremendo. Como el colecho, como meterlo en la cama, hasta como bañarse con el niño cuando se superó el año, los dos años, los cuatro, los cinco, los seis, los siete, los ocho, ¿no? Bañarse. Es decir, bañarse, la desnudez del cuerpo de un padre o de una madre junto con la desnudez del hijo en el baño, juntos, ¿no? Hay como una sensación de que es chiquitito, no, no, no tiene noción, pero es la etapa en donde más se fija todo, donde más todo queda fijado. ¿Por qué? Porque el inconsciente del niño está virgen, es decir, no puede elegir entre esto y lo otro. No, esto a mí no me viene bien, así que me voy de acá, me voy de este cuarto o me voy de este baño o no quiero escuchar esta pelea, este, no, no puede elegir. hay una mujer que vivió una experiencia en la que su padre maltrataba a su madre, ¿no? Este, bueno, se separaron, pero le dieron su custodia a la de, a la de, a la de otra persona de la familia, solo tenía seis años, ¿no? Este, y en sus propias palabras ella dice, él nos amenazó una vez con estrellar el coche con nosotros dentro, ¿no? Es decir, nos amenazaba cada dos por tres con llevarnos a un centro de, de, de resguardo, a un centro de, 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 de niños que son desafectados de la familia, ¿no? Este, hacía como que llamaba por teléfono y me decía, hacé las maletas que vienen a buscarte, hacé las valijas, ¿no? Porque, porque allí es donde llevan a los niños que nadie quiere o que se portan mal o que esto y que lo otro. Estos casos son ejemplos cuando es una cosa constante y amenazante, ¿no? De, de, de robos de la infancia, de implicaciones muy serias, ¿eh? Este, también existen otras situaciones como comprometer a un hijo a la edad muy temprana, ejercer una manipulación absoluta sobre el niño, este, o incluso exigirlo en demasía, o darle tareas que son más de, de, de un adolescente que de un niño, ¿no? Como si fuera una persona grande. Todas estas situaciones provocan una rotura del equilibrio que debería predominar y que tiene graves consecuencias después o serias consecuencias en la edad adulta. Cuando una persona afirma que no tuvo infancia, que no tiene recuerdos o que tiene un vacío que no puede explicar, este, suele carecer de una base sólida que le permita desarrollar su propia identidad. es decir, es como si fuera un reflejo, un espejo, sólo una consecuencia de lo vivido, como si no se encontrara, como si estuviera perdido en la vida. Este, el robo de la infancia por las inseguridades que deja produce también el desarrollo de la dependencia emocional. produce el desarrollo de esta característica que tiene que ver con la dependencia emocional, tan mentada, tan hablada, sobre todo en aquellas personas que han experimentado un abandono por parte de sus progenitores. Y el abandono, no se olviden que no sólo tiene que ver con el hecho de que alguien se fue o se murió a edad temprana del niño, tiene que ver con otras cosas como es la sobreprotección. tiene que ver con, como hablábamos la otra vez, la carencia de un padre protector ante una madre invasiva, tiene que ver con un padre rígido y dictatorial y una madre que lo sostiene y lo soporta y no se va de esa casa y somete a los hijos a esa crianza rígida y dictatorial. todos esos constituyen en la psiquis del niño una fuerte marca de abandono. Estas son todas heridas emocionales heredadas y se necesita un trabajo de un tiempo puntual sobre ellas para recomponer esos trozos de una infancia resquebrajada. esos trozos de una infancia resquebrajada. Es como si fuera un rompecabezas. Y está bien que alguna pieza falte y que uno tenga que, porque no hay crianza perfecta, pero, pero, cuando está resquebrajado ese yo, cuando fue afectado por estas cuestiones que yo mencionaba y otras que quedan ahí dando vueltas, ¿no? Todo el mundo tiene un par de heridas dolorosas enterradas en su esencia, que podemos decir su alma, su corazón, que es en su psiquis, ¿no? Incluso todo el mundo es capaz de seguir adelante con ellas, pero hay que resolverlas, porque si no se ven reflejadas en un montón de cosas, incluso en síntomas físicos, por supuesto, enfermedades. Los responsables del robo de la infancia son los adultos y no estoy hablando de culpables, estoy hablando de responsables, porque el niño es una fuente inagotable de recepción, recibe todo el tiempo, escucha, pero además percibe. Entonces, ¿qué es eso? ¿qué es eso? No sé, el 80% o el 90% de su estructura conductual va a estar dado en los principios de su vida y luego, hasta que no repare, por las influencias que tuvo en el hogar de su crianza. además hay otro tema que tiene que ver con que una relación tóxica entre los padres afecta enormemente a los hijos. es decir, cuando hay maltrato psicológico, ni hablemos de físico también, que afecta a lo psicológico entre las parejas, es como a veces me han dicho muchas veces, no a veces, pero muchas veces he atendido tanta gente, no, mi papá y mi mamá se pegaban o se gritaban todo el tiempo, pero a nosotros no nos pegaba, o a mi padre le pegaba a mi madre, pero a nosotros nunca nos tocó, pero es lo mismo, es lo mismo, hay una carga de agresividad en el ambiente y el niño recibe eso, recibe agresividad, recibe destrato, recibe maltrato, recibe todo eso, porque ser testigo constante de una relación tóxica convierte a los más pequeños en víctimas primarias de todo eso, en tristes depositarios de una marca emocional que deja secuelas inevitablemente inevitablemente. Hay personas que creen que estaba pensando, me viene a la mente esto de que no me separo para no causarle un sufrimiento a mi familia, sobre todo a mis hijos, pero vivir en el desamor, vivir en el desencuentro, vivir en el, ¿cómo puedo decir? En la anomalía vincular, les causa a los hijos afectación mucho más fuerte que si el padre o la madre estuvieran separados, bueno, estuvieran separados sus padres. Entonces, esta es una mentira muy grande que se hacen los padres a sí mismos. es una mentira que hay que explicárselas por qué se miente, por qué no se pueden separar, se inventan y se creen ese invento de que es para no causarle un daño a los hijos, pero el peor daño que les está causando, pero mucho más daño, muchísimo más daño hace que vivan en el desamor y en el desencuentro, en un hogar plasmado de ese tipo de situaciones negativas. ¿Por qué? Porque cuando un padre se va, una madre se va o ambos se separan, los hijos siguen teniendo padre y siguen teniendo madre. Siempre les explico lo mismo, uno no es un ex padre o una ex madre, uno puede ser un ex marido, un ex esposo, una ex esposa, pero no un ex padre. Por lo tanto, si el romper un vínculo tóxico entre los padres hace que vivan mejor, esta mejoría va a repercutir en sus hijos. Si el romper un vínculo tóxico entre los padres, desarmar un vínculo tóxico que afecta inexorablemente a sus hijos, si lo rompen y esto les ocasiona una mejoría en su vida, porque siempre van a estar por lo menos menos peor, pues menos daño le van a hacer a esos chicos. por eso repito esa frase de Freud, no puedo pensar en ninguna necesidad de la infancia tan fuerte como la necesidad de protección de los padres, de sana y coherente protección. Claro que no va a ser perfecta, claro que no va a ser perfecta, pero las cosas que he mencionado antes son producto de una absoluta desprotección. Más allá se sabe del alimento o de mandarlo al colegio, al niño, esas son cuestiones formales, el sostenerlo, el alimentarlo y el darle una instrucción. la cuestión emocional se ve afectada por otras cosas que son totalmente estigmatizantes. la infancia robada, todo un tema que les juro veo de manera frecuente, pero muy frecuente, mucho más de lo que se imaginan. Y si esto no se trabaja, se transparenta, se plasma luego en diferentes formas de conducta, estados de ánimo, afectaciones físicas, parejas distorsivas y toda cuanto anomalía se le ocurra en la vida del adulto, de diferentes características, en algunos de una manera, en otros de otra, pero siempre se van a evidenciar. La infancia robada. Buenas noches a todos y gracias por estar. no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única de la cabeza a los pies cada uno es como es por eso déjame vivir yo elegiré yo elegiré la manera pienso seguir al borde del sol aunque digan lo que digan yo soy más fuerte si me dicen no a todos se nos quiebra la voz en todos hay un poco de Dios yo soy igual a ti tú eres igual a mí y es uno solo el amor rescata de tu alma esa flor y olvidará su sexo y color yo soy igual a ti tú eres igual a mí y es uno solo el amor siempre hay más de una visión de la película otros modos de mirar muchas formas de escribir y nadie tiene la verdad las voces son infinitas no voy a cambiar la historia de esta América suena fuerte mi canción yo defiendo la razón y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita de la vida pienso seguir al borde del sol aunque digan lo que digan yo soy más fuerte si me dicen no a todos se nos quiebra la voz en todos hay un poco de Dios yo soy igual a ti tú eres igual a mí y es uno solo el amor rescata de tu alma esa flor y olvidará su sexo y color yo soy igual a ti tú eres igual a mí y es uno solo el amor oh 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 Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas Ni callar mi corazón Ni rendirme en el perdón Porque es sincero lo que soy No bajaré mi bandera Cada paso y cada huella tuya es única De la cabeza a los pies Cada uno es como es Por eso déjame vivir Yo elegiré la manera Pienso seguir al borde del sol Aunque digan lo que digan Yo soy más fuerte si me dicen no A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Rescata de tu alma esa flor Y olvidará su sexo y color Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Siempre hay más de una visión de la película Otros modos de mirar Muchas formas de escribir Y nadie tiene la verdad Las voces son infinitas No voy a cambiar la historia de esta América Suena fuerte mi canción Yo defiendo la razón Y no hay granada ni cañón Que ahuyente a un hombre que grita Pienso seguir al borde del sol Aunque digan lo que digan Yo soy más fuerte si me dicen no A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Rescata de tu alma esa flor Y olvidará su sexo y color Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Oh 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 ¿Cuántos que están del otro lado que quizás se han sentido identificados con esto y que por ahí les cuesta darse cuenta o reconocerlo o decirlo o qué sé yo, o les da vergüenza? Hoy tomaba un café con un amigo en una vereda de Buenos Aires, había un viento, pero bueno, estábamos medio reparados, tuvimos media hora, un poquito más, y él me decía, está haciendo un trabajo en terapia muy interesante, que tiene que ver con un trabajo integral, tiene un trabajo de grupo, tiene un psicólogo, tiene un psiquiatra, tiene un coordinador de meditaciones, bueno, está haciendo un montón de cosas para resolver un tema de adicción. Está trabajando muy bien y, bueno, hablábamos de lo bien que lo veo y todo lo demás. Entonces, me decía, yo no tengo vergüenza de nada, me decía, o sea, refiriéndose a hablar de lo que tenga que hablar en la terapia, hablar en el grupo de lo que tenga que hablar, decir lo que tenga que hablar, decir lo que tenga que hablar, decir lo que le pasa, decir de su adicción, decir cosas que hizo, y es fundamental esto, porque en estos casos la vergüenza es un mecanismo evitativo, es como lo que yo explicaba recién de los padres, que no me separo por los chicos, es una mentira, es una forma de seguir igual, es una forma de no resolver. Hay que ver los vericuetos que tiene uno para no resolver las cosas que le quedaron como implicaciones, como afectaciones. Hay que ver las vueltas que dan, las vueltas que da uno, los miedos. Pero yo lo he vivido en mí mismo, o sea, yo lo he vivido en mí mismo. Cuando yo hacía terapia, yo les aseguro que me pasé, claro, era una terapia psicoanalítica ortodoxa, de aquellas épocas, y está bien, y era el método que, por lo menos al profesional que yo asistí, que agradezco, qué sé yo, un amigo empresario de aquel momento que me mandó, y me dijo, vaya a verlo a este hombre, que esto, que bueno, lo fui a ver, y me agradezco a mí que fui. Entonces, pero yo les aseguro que yo me pasé, yo les diría, para no decir una cosa por otra, no es mentir, pero para no equivocarme más, me pasé seis, siete, ocho meses, seguro, seguro, hablando de mi miedo a morirme, hablando de que, ay, me da palpitaciones, me da taquicar, hablando de que venía en el auto y me ahogué y sentí que me moría, hablando de eso, no hablaba de ninguna otra cosa. Y es tan loco que los pánicos, las fobias, todo ese tipo de herramientas, las vueltas, son mecanismos perversos de uno con uno mismo, porque a pesar de que le duela el vacío existencial, a pesar de que le duela las cosas, la manera de ser, la exigencia, la insatisfacción, los vínculos, a pesar de que le duela, le duele mucho más ver las verdades que lo que está padeciendo. Le tiene más miedo a la verdad, a descubrir, le tiene más miedo a resolver. Hoy hablaba con una psicóloga del exterior y le decía, pero vos tenés terror a dejar de ser como tus padres, tenés terror a dejar de ser infeliz. Dice, es una psicóloga del exterior, de un país de Centroamérica, que es paciente mía. No puede ser, mirá lo infelices que son esas dos personas. Y fíjate cómo vos venís viviendo, me dice, no, pero estoy mejor, Dani, porque se me fue, tenía una migraña. Sí, ahora voy, hay un llamado desde México, miren, justamente yo hablaba. Y me decía, sí, pero estás mejor, pero no me alcanza con eso. ¿Por qué? Porque, bueno, nada, el miedo a despegarse de los modelos, ¿no? Hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí? Hola, Dani, Aurora. Aurora, ¿cómo te va? Me va bien, gracias. ¿Y a ti? Bien, mujer. ¿Eres de México? Qué bueno. Sí, de Jalisco. De Jalisco, con esa canción que hay tan típica de Jalisco, ¿no? Que es tan notoria. Pues hay muchas. ¿Eh? Hay muchas. No, esa que dice, hay Jalisco no te rajes, que dice, ¿no? Es que es muy antigua. Sí, sí la es. La conoces, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Aurora, ¿con quién vives allí en Jalisco? Con mi mamá, un hermano de 12 años y dos sobrinos, una niña de 12 años y un niño de 10. ¿Con tu mamá? A ver, vamos de vuelta. ¿Con tu mamá? ¿Con quién más? Hermano de 12 años, sobrino de 12 años y sobrino de 12 años. ¿Y quién es? Digo, perdón, 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 sobrino de 10 años, el último. Ok, ¿y esos sobrinos, hijos de quién son? De mi hermana. ¿Y los dejó en casa de tu madre y ya se fue o tuvo algún inconveniente? A los seis meses me dejó a la niña porque ella tenía problemas de adicción. Sí. Y hace unos cinco años intentó como llevarse a los dos niños porque según ella no la dejábamos ser mamá. Y después a los cuatro o cinco meses regresó y los dejó diciendo que no, no puede ser mamá. Muy bien. Cuéntanos un poquitito, una pintura de tu Jalisco. ¿A dónde queda con respecto al Distrito Federal, que antes se llamaba DF, ahora se llama de otra manera, Ciudad de México? Soy malísima para las direcciones, ¿eh? Sur y de lado izquierdo. Bueno, 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 suroeste, suroeste, suroeste. Ah, ahí, gracias, al suroeste del DF, está aproximadamente en carro a unas cinco horas y en camión en unas siete horas. Ah, unos 400 kilómetros. 600, más o menos. Ah, 600, bueno, más de cinco horas. Ah, bueno, salvo que sea todo autopista, ¿no? Sí, 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 sí. Es en autopista. Aurora, y dime, ¿cómo nos hemos conocido? Ah, pues, tengo una amiga que tiene apenas poquito que la conozco porque las dos pasamos por una situación de separación de pareja. Ajá. Y nos metimos a un taller con un chico que apoya mucho este tipo de situaciones, entonces nos conocemos vía virtual. Tenemos un grupo de WhatsApp donde nos apoyamos muchísimo, es como una sororidad. Sí, sí, claro. Y ella nos ha platicado mucho de ti, entonces, pues, yo de pronto iba en el camión y te escuchaba en el Spotify, y este, y dije, ¡guau, este hombre, qué bárbaro! Y es aproximadamente hace dos meses que te escucho más que nada por Spotify y, pues, Los En Vivo, ¿no? Los En Vivo tiene como dos semanas que te escucho. Ok. Y no me digas el apellido, pero ¿cómo se llama esa chica, esa mujer? Alice, Alicia, de hecho ya he hablado contigo. Ah, sí, sí, ya sé, me imagino que eres. Sí, sí, la has ayudado bastante. Ok. Dime, Aurora, este, ¿y qué te trae a la charla conmigo? Ah, no, pero dime primero a qué te dedicas, si es que estás trabajando o es que cuidas a esos niños o es que lo que fuera. Sí, soy estilista, trabajo de miércoles a sábado en el estilismo, los lunes y martes los ocupo como para pendientes que tengo, y los domingos son de flojera. Ah, bueno, está buenísimo. ¿Y dónde trabajas? ¿Allí en la casa de tu madre o en un salón de belleza, en un spa? Sí, en un salón de belleza, que es de una chica. En enero tuve un accidente un poquito fuerte, que volqué y desbaraté mi carro. Y ella me brindó apoyo desde antes, me había brindado oportunidad de trabajar con ella, pero pues por el trabajo que yo desempeñaba, me costaba trabajo estar ahí con ella. Me dio un tiempito, hace justo un año de noviembre me integré con ella cierto tiempo, no era todo el tiempo, y ahora que tuve el accidente pues surgieron muchas cosas. Ella fue la única que me apoyó y que jamás creí recibir apoyo de nadie, y me brindó su apoyo. Y cuando tuve la mala situación en la otra empresa, que pues me dieron la patada en el trasero, le pedí a ella ayuda de, ¿qué onda me das chamba? Y ella encantada me dijo que sí, tenía tres años que me pedía que trabajara con ella, y pues yo no me daba la oportunidad, y esta vez aquí estoy con ella. Y la verdad es que económicamente... A las patadas, te la diste a las patadas la oportunidad. A veces la vida te da una patada para que tomes alguna decisión, o para empujarte ahí hacia adelante o hacia otro lado, ¿no? Pero qué patada tan bruta, o sea, estuve a punto de quedarme yo creo paralítica, y sí, desgraciadamente... Cuéntame cómo fue ese accidente, Aurora. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Llevaba como dos días sin dormir, porque tenía unos vecinos en ese entonces, vivía todavía con mi expareja, y al lado estaban unos vecinos que ellos eran súper siesteros, como buenos mexicanos que somos, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y eran 12.30 de la madrugada, ya era 31 de diciembre, y pues no pude dormir, entonces dormí como tres horas para poder ir a comprar, porque íbamos a cenar pozole, cosa deliciosa. Y fui a comprar las cosas, y pues seguí trabajando, de ahí me fui al cumpleaños de un amigo, porque ya tenía cuatro años que no le cumplía en ir, y me iba a quedar a dormir ahí, pero... porque también había tomado. Pero ya era un despapalle, eran a cinco y media, y seguían con el despapalle, y yo dije, ¡ay, no! Me tengo que ir a mi casita. Tontamente me pude haber dormido en el carro, porque estoy muy pequeña, mido 1.48, y perfectamente quepo en el asiento de atrás, entonces me pude haber dormido ahí, pero... Sí, por supuesto. Pero yo quería irme a mi cama, o sea, yo pensé, mi camita, quiero mi camita. Entonces ya una amiga me dijo, oye, ¿cómo te sientes, no? Pues bien, ¿me llevas a mi casa? Sí, vamos, la llevé. Me dijo, ¿te quieres dormir un ratito? Le dije, no, ya, mejor me voy a mi casa. Este, iba rumbo a la casa, y aquí hay algo que se llama macrobús, y lo dividen unos machuelos pequeños en el piso, los carriles, que son solo para ese transporte. Sí, 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 para ese transporte. Pues yo me quedé tan dormida que solo supongo que choqué con el machuelo, perdí el control del carro, se volcó, porque todo el lado izquierdo estaba deshecho, y el toldo estaba completamente sumido. Y recuerdo, como en las películas, que se ven flashazos, recuerdo que veía las chispas del carro y escuchaba gritos. Sí, sí, claro, claro. De pronto la gente, por suerte, pasó un montón de cosas. Pero, 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 a ver, cuando tú me pegaste, el machuelo es el resguardo donde la gente se queda para esperar el micro, para esperar el bus. No, 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 no. Son como unas cositas que están en el piso, para dividir los carriles. Ah, sí, para dividir los carriles, claro. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, como que debía haber pegado con la llanta en uno de esos, y se volteó el carro. Sí, claro. Y, pues ya, habla el seguro, tardaron como tres horas en llegar, porque así se las gastaban aquí en México. Y, pues, sí, todo el mundo que veía el carro, me decía que agradeciera porque volvía a nacer ese día. Y sí, estuve a nadar de un esguince de tercer grado en el cuello. ¿Tuviste? Dime. Tuve un esguince de segundo grado, pero estuve a nada de que fuera de tercer grado. Claro. Y chao. Y afectaba la médula. Y, pues, ya. Sí, sí, ahí ya completamente pierdes. Me explicó el doctor que si me hubiera pasado eso, pues te quedas cuadrapléjica. ¿Cuadrapléjica? Era estar en camión todo el tiempo. Y era muy complicado tomar. Yo vivía muy lejos de la ciudad. Y era hacia dos horas de un lugar que en carro haces 30 minutos. Y la verdad es que... ¿Estuviste con el cuello ortopédico un tiempo largo? Sí, 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 quince días. Quince días. Sí, poco, poco, no mucho. Sí. Ay, pues es un martirio. Se me hizo eterno. ¿Y qué? ¿Cuál era la vértebra, mi cielo? No le pregunté al doctor así exactamente porque ese día yo estaba como muy en shock. Y me explicó, pero yo no entendí bien. Nada más me enseñó las radiografías. El cuello estaba casi completamente hacia atrás. Me explicó que debe de haber una curva como hacia adelante. Y mi cuello estaba ligeramente hacia atrás. Me acuerdo en la radiografía. Y me explicó y me dijo, pero, o sea, la verdad es que no recuerdo mucho de ese día. Bueno. Porque cada vértebra tiene su connotación emocional, su causa, ¿no? Ah, ok. Sí, sí, claro. Bueno, bueno. Pues a mí me quedó todo el cuello, hasta mitad de espalda. Sí, sí, sí. Pero a veces es una vértebra la que afecta y radia, ¿no? Que irradia hacia todo un sector. Hacia los, sí, ya. Claro, no precisa que sean todos, claro. Aurora, de hecho, gracias por querer hablar conmigo. Y, ¿de qué tienes ganas de conversar? De mi neurosis, Ana. De mi neurosis, qué linda. De mi neurosis. Ay, es que hoy hice algo que me sorprendió muchísimo. De verdad estoy, me da esta pena porque Alice me va a escuchar. Pero hice algo sin eso. Digamos que para ustedes que te dé penas como que te dé vergüenza, ¿no? Sí, me da mucha vergüenza, sí. Sí, sí, sí. Pena, pena. Me da pena. Pero, pero... Sí. A ver, y que Alice te va a escuchar. Sí, Alice. Ya ha hablado de lo de ella contigo, también. ¿Cuál es el problema? Sí, sí, sí. Pero es que esto de verdad es algo, de verdad, siniesco. O sea, me comporté como un simio hace rato. Me golpeé la cabeza. Bueno, espera un poquitito. Fue con unos puños. A ver, espera un poquito, Aurora. Ahora, ¿cuándo fue que... Hola, se cortó. No, aquí estoy. Ah, tenías un llamado, un mensaje. Dime, ¿cuándo fue que te has separado, terminado con esa pareja, que después llevaron con ella a ese grupo y ahí se conocieron? ¿Cuándo fue que se terminó esta cuestión? ¿En el año pasado? Justo hace seis meses terminé. Claro, porque tenías un año... Hoy cumplo seis meses de separado. Tenías un año, un año nueve, un cambio de relación con el mundo, con el trabajo, con todo, este, el año pasado, y como mucha tendencia a problemas físicos y de salud, tanto sean personales o familiares, ¿no? Cualquiera de las dos cosas, que en tu caso fue una de ellas, por lo menos. Pero, dime, ¿y cuánto tiempo duró esa relación de pareja, esa convivencia o esa...? Dos años. ¿Dos años conviviendo en total? No, tuvimos una relación intermitente, según él duramos seis años, y yo le creí, pero creo que fueron como tres años anteriores a irnos a vivir juntos. Bueno, son cinco, es lo mismo, yo le creí, dice yo. Pero, a ver, mujer, a ver, ¿a qué le llamas neurosis? A ver, quiero hablar de mi neurosis, ¿qué hay? Porque neurosis, a ver, neurosis, somos todos neuróticos, la neurosis, vamos a describirla, vamos a describirla. La neurosis es un conjunto de emociones que, estando en un lógico equilibrio, nunca van a estar perfectas, nos sirven, como explico siempre, para salvarnos de la angustia de la muerte. Porque si no fuéramos un poco exigente, un poco paranoico, un poco baja confianza, un poco melancólico, un poco esto, un poco lo otro, nada ocuparía nuestras mentes y tendríamos el tiempo libre para pensar en que nos vamos a morir y que la vida no tiene sentido. Viviríamos la angustia eterna de la muerte, porque es la única posesión de la cual el hombre no se puede, el hombre, el ser humano, no se puede desprender. Entonces, ¿has dicho neurosis por decir, o dices histeria, o quieres decir otra cosa? A ver, ¿a qué te refieres? Pues sí, a mi enojo excesivo, a mi falta de control de emoción. Esto ya lo vi yo cuando puse tu nombre y tu fecha de nacimiento ahí. Sí, es explosivo, los enojos son explosivos. El nivel de intolerancia que tienes y el nivel de enojos, que son enojos que vienen muy de pequeña, no importa si los tenías de pequeña o no, pero esto justamente, justamente yo hablaba, mira, mira, hablaba hoy en la apertura de lo que es una infancia robada, y hay una crianza, hay factores que en ese hogar se sucedieron que hicieron que esta niña quedara como rezagada, como suelo explicar, y como si la adulta, como si hubiera hecho un crecimiento, como si se hubiera separado la niña y una parte de ella haya quedado en el pasado y otra parte haya seguido hacia adelante, ¿no? Yo decía que una de las características de la infancia robada es esa sensación de vacío, que podemos llamarle melancolía, que a uno le cuesta explicar, o le cuesta describir, o le cuesta... ¿Tienes esa sensación? Pues ahora que lo estabas diciendo, como que quise hacer memoria, y, o sea, según yo tenía una infancia feliz, porque, bueno, a pesar de todas las situaciones que viví con mis padres, pues mi papá sí se esforzó por darnos una buena vida, pero me hizo mucho más esa onda de que dijiste, existe un vacío que no recuerdo, no es una parte que no recuerda, mencionaste cerca de los 7, 8 años, y sí, o sea, sí no recuerdo, no me vienen cosas así bonitas. Quiero que me expliques, quiero que me expliques, Aurora, esto de que tú me dices, mi papá, creo que dijiste mi papá o mi padre, se esforzó por darnos una buena vida, quiero que me expliques qué significa eso para ti. Pues mi papá era paupérrimo, él vivía en el DF, en Tepito, y tenía escasos recursos, él vivía con pantalones así rotos, zapatos regalados, todo regalado, y llegó a ganar bastante buen dinero, entonces compró casa, a mí, por ejemplo, yo no trabajé hasta los 24 años, no sabía ni barrer ni trapear, porque él no quería que sus hijas hicieran nada, porque pues, si él podía darles una buena vida, no quería forzarlas, ¿no? No lo culpo, le agradezco la intención, pero pues, no estuvo padre. Y nunca me faltó nada, a pesar de que yo fui muy mala hija con él, jamás me faltó nada. Porque fuiste muy mala hija, despacito, porque tienes una carga de ansiedad muy fuerte siempre. Porque fuiste muy mala hija, ¿a qué te refieres con muy mala hija? Pues le decía que lo odiaba, lo trataba mal, le gritaba, y fue, o sea, sí, le tuve mucho... ¿Y por qué crees que tenías esa conducta, ese proceder vincular con tu padre? ¿A qué se lo adjudicabas? A que trataba muy mal a mi mamá y a mí. A mí me decían que yo iba a ser... Sí que yo iba a ser una puta como todas las mujeres. Exactamente. Y a mi mamá. Yo quería ver que la amenazaba. Entonces, tuviste un hogar esforzado, con mucha falta de ternura paterna, con violencia. Yo hablé recién en la apertura de que las relaciones tóxicas entre los padres implican a los hijos de la misma manera que si fueran partícipes de esa pareja. ¿Entiendes? O sea, entonces, fíjate que lo material no suple... Lógicamente, un niño que no come, se muere de hambre o queda desnutrido. Lógicamente. Pero que... Fíjate que padre contradictorio, ¿no? O sea, esta cuestión de que yo, mientras yo pueda y tenga dinero, mis hijas no tienen por qué trabajar, es típico de una actitud posesiva más que de una actitud caritativa. De una actitud posesiva. ¿Entiendes? Es como... Es como... Te poseo, no te dejo trabajar. Yo atendí, me acuerdo de una provincia de mi país, como si fuera Jalisco, en tu país, a dos hermanas que eran cuatro o cinco, ya no recuerdo, creo que eran cuatro, dos hermanas que el padre les decía que no iban a trabajar hasta que no terminara su... su facultad, o sea, que no terminaran sus estudios universitarios y todo lo demás. Todas tuvieron tremendos problemas vinculares en la relación con los hombres, de inseguridad, un hogar, de un montón de cosas, y por supuesto un hogar muy prejuicioso con un padre que era muy prejuicioso y una madre que también lo era, porque cuando la madre está al lado de un hombre prejuicioso o dictatorial es porque la madre también es prejuiciosa y tan intolerante como ese padre. Entonces, la violencia que había en ese hogar, no solo fundamentalmente psicológica, porque fue un hogar muy esforzado emocionalmente, la tienes metida adentro. Fíjate que tu violencia, tu ira, tus enojos, tus arrebatos, porque tú de buenas a primeras explotas, ¿no? Estás en paz y de repente es como poner una bomba. No es más que los enojos de una niña, la represión, estos problemas que has tenido con este concepto de puta, ¿no? Este concepto de puta y este hogar intolerante que ha sido, ¿no? Entonces, digo, evidentemente las relaciones con los hombres, tú tienes 30 y pico, 36 años, van a ser distorsivas, vas a seguir con esta cuestión de sentir que valés menos de lo que valés por esta desvalorización que ha tenido la crianza, te va a costar dejar de decir que no a cualquier propuesta que te hagan, que lo primero que se te ocurre es el no, y después analizas. Sí, sí, ya lo sé. Te va a costar dejar de ser caprichosa y demandante, porque esto, a ver, mujer de Dios, esto está lejísimo de haber sido una infancia feliz. Esto de feliz no tuvo nada. Pero nada, absolutamente nada. O sea, lógicamente que hay un mecanismo que un ser humano trae consigo mismo, que se llama la capacidad de escindirse. Es como dividirse en dos. Entonces uno recuerda que jugaba en la infancia, que papá nos dio cosas, que esto, que lo otro, para poder detener el sufrimiento que produce. Porque un niño no puede, a los seis años, a los siete, a los ocho, decirle al padre, mira, yo no tomo eso que me dices, tú estás loco. O ir a terapia y decirle a la terapeuta, bueno, vengo porque mi papá me trata de puta y es violento. Un niño no puede hacer eso. Entonces lo que hace es traga y traga y traga, y tiene un mecanismo que lo salva, que es escindir, y trata pobrecito ese niño o esa niña de quedarse, eso lo salva, y se queda con lo mejor que puede de esa infancia, y después repite, como para salvarse a sí mismo, no para salvar a los demás. Tuve una buena infancia, una infancia feliz, o como me decía el otro día una chica, mi padre fue un divino conmigo, con esto, con lo otro, pero nunca la protegió de una madre que fue terrible. Entonces es la misma historia. Entonces, digo, todo esto que te sucede, te va a ocasionar, y te ocasionó siempre parejas distorsivas. O parejas distorsivas, vínculos no coherentes, ya sea porque... Sí, completamente. ¿Cómo? Completamente, sí. Esa parte es la que no entendía, porque siempre tenía parejas, así que no concretábamos como una formalidad, y cuando se lograba la formalidad, terminábamos al mes, más o menos. Claro, por supuesto. ¿Y por qué terminaban al mes, o a los dos años, por decisión tuya o del otro? No, mía. Siempre era como cuando ya sentía las cosas más formales, huía terriblemente, me decían te quiero, y me burlaba, decía, ¿cómo me vas a querer en un mes? O sea, estás mal. Sí, sí, sí. O sea, siempre yo terminaba. Bueno, porque, a ver, como viviste en el abandono, y en la falta de ternura y sano cariño, y en la falta de respeto y en la intolerancia, entonces no aguantas lo contrario, porque el lenguaje vincular que tú tienes incorporado es el maltrato. Entonces, el buen trato no te sirve. Y además, lo que haces es abandonar antes de que te abandonen. Porque tienes tanto dolor guardado adentro, en el alma, en la psiquis, por ese abandono emocional de tu padre, que es tremendo, toda esta conducta psicopática de tu padre, tienes tanto dolor guardado que no aguantas ni el más mínimo abandono. Entonces, abandonas antes de que te abandonen. Primero que el cariño y la ternura y el reconocimiento no es algo que forme parte de tu estructura psíquica, porque tu estructura psíquica fue armada y formada, esta personalidad, en el destrato, en la desestimación, en la falta de caricia, de ternura y de reconocimiento. Ok. Razón por la cual ese no es el lenguaje vincular que tú tienes incorporado. Es lo mismo que tú conozcas a alguien que te hable en polaco. No te puedes comunicar. Entonces, no te puedes comunicar con alguien que habla un lenguaje de reconocimiento, de qué bella que eres, o me gustas, o me encantas, o no sé por qué, pero te conocí y te quiero, porque me causas ternura. No es el lenguaje, es como si te hablara en polaco. No es el lenguaje que aprendiste y tú no te has podido deshacer de ese lenguaje todavía. Digo, a ver, tú estás en un grupo de qué cosa era, de terapia, de qué. Sí, de como apoyo a mujeres así que terminamos nuestras relaciones. Claro. Un grupo de apoyo a mujeres que no pueden concretar el libro. Abandonadas. ¿Y cuál sería el... Y es un grupo, que es un terapeuta que las une en grupo. Sí. Sí, y ya de ese grupo que él forma, nosotras nos hicimos como más amigadas, por así decirlo. Sí, son compañeras de la desgracia. Sí, 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 nos hicimos como mucho apoyo. Está bien, pero el problema es el siguiente. A ver, a ver, vamos a tratar de explicarte esto, mi cielo. O sea, aquí estamos, ¿no? Si tienes un momento más. Sí, claro. Cuando uno tiene un grupo de terapia, por ejemplo, de mujeres que no pueden concretar un vínculo, o que tienen vínculos decepcionantes, bien, ok. Uno puede hablar, cada uno a contar su caso, pero luego no se puede resolver en grupo. Es decir, la terapia en grupo es un recurso complementario para cosas de este tipo, de las que me estás hablando, de una terapia individual, de una psicoterapia, porque las causas por las cuales Alice o Patricia o María o Dolores tienen esta situación, cada una tiene origen en algo. ¿Entiendes? Entonces, uno puede, sirve hablar en grupo de ciertas cosas, puede servir que uno se dé cuenta que no es el único, que no se cree el único desgraciado, o que esto sirve el compartir dolores o experiencias, pero para sanar y que esto termine de repetirse, hay que arreglar las causas. Y las causas están en la historia de uno, y esas causas son diferentes, las tuyas, de la del otra, de la otra, de la otra y de la otra. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí, 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 completamente. Bien. Entonces, quería, a ver, suponte que tenemos un montón de personas que todas padecen de problemas de hígado, qué sé yo. Entonces nos juntamos en grupo y uno dice, a mí me duele el hígado y yo vomito, y el otro dice, y yo tengo dolores de cabeza que provienen del hígado y todo lo demás. Bueno, muy bien. Todos nos explican cuáles son sus síntomas por el cual padecen de su zona hepática. Bárbaro. Pero luego, cuando vas a tratarlos, tienes que tratarlos a cada uno de lo que tiene. Quizás uno tiene hepatitis, quizás el otro come 14 huevos fritos por día, hay que desintoxicarle el hígado porque está mal alimentado, quizás el otro tiene un virus, quizás el otro, ¿me entiendes? Bueno, entonces sería, el grupo, el trabajo, la terapia de grupo o en grupo, mejor dicho, es un paliativo que sirve. Yo he tenido pacientes que estaban adictos a sustancias, que sea la cocaína o el alcohol o lo que fuera, y yo mismo les digo, andá a alcohólicos anónimos o a narcóticos anónimos como complemento, como grupo de contención, como hacer algún amigo, como que uno sienta que está con un par, que se pudo recuperar, o que tiene la misma carencia, o el mismo problema, pero después hay que tratarlo individualmente. Sí. Porque si no se arreglan las causas, si tú no arreglas las cuestiones que te implicaron y que te produjeron esto, que son por ahí totalmente diferentes a la de Alice o totalmente diferentes a la de María o la de Dolores o la de quien fuera, entonces eso precisa de un acto individual, de un trabajo para ti, a medida. ¿Me comprendes? Sí, de hecho, esa es una de las cosas por las que me animé a buscarte y Alice me impulsó, porque yo me hago cargo de estos tres niños junto con ayuda de mi mamá, y al ver que es un patrón que repito, no quiero que la niña ya tiene 12 años, que vea ese patrón todavía y que cometa los mismos errores, y ahora que tú ves... Pero a ver, a ver, a ver, tú tienes que arreglar esto por ti, esa niña ha sido abandonada por tu hermana y por su padre también, porque ustedes vivieron... No, sí. ...tú y tu... Sí, sí, por mí también, porque quiero tener relaciones sanas con la gente... No, no, pero porque ustedes vivieron abandono de padre y de madre. Es decir, el abandono emocional no solo fue de tu padre, sino también de tu madre. ¿Cuánto tiempo estuvo tu madre con ese hombre? 17 años. Perfecto. Tu psiquis, tu aparato psíquico, el aparato psíquico de un niño se forma y se afecta en los primeros 9, 10, 11 años de vida. O sea, tú tenías un padre que era maltratante, destratante, claudicante, encerrador, castrador, lo que quieras de todo eso, y tu madre lo sostuvo. No se trata de que culpes a tu madre ni a tu padre, se trata de que entiendas que hubo abandono de parte de los dos. Cuando tu padre destrataba y maltrataba y te juzgaba de puta a ti y a todas las mujeres, tu madre sostenía eso. La postura de tu madre era para el inconsciente de la niña, de ti, de tu hermana, este es el hombre que yo elegí como modelo de hombre y aquí está y lo sostengo. Entonces, tu hermana repitió la historia, abandonó a sus hijos igual que tu madre. No importa si los dejas en manos de otro o si los tienes contigo, igual los abandonas porque tú creciste con tu madre y con tu madre y estaba siendo abandonada por los dos. Abandonada emocionalmente, con violencia, con malos tratos, con intolerancia, con prejuicios, con todo esto que venían de tu padre y de tu madre. Sí. ¿Me comprendes? Sí. A ver, si yo tengo un hijo contigo y yo le pego a mi hijo todo el tiempo y tú te quedas callada, pues tú eres cómplice mía, ¿lo entiendes? Claro, sí, 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 perfectamente. Bueno, aunque tú no le pegues, tú no le pegas, tú no lo castigas, no nada, pero yo todo el tiempo, día por medio, le pego, qué sé yo, le pego, le doy el castigo físico. ¿Acá hay un dicho? Si tú no haces nada, si tú no haces nada, eres cómplice mía. Sí, el dicho dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Claro, evidente, por supuesto. Sí. Aquí decimos, el que calla otorga. Entonces, definitivamente, esto no tiene que ver con tus sobrinas, que está muy bien que haga lo que pueda por ellas y todo lo demás, pero aquí hay que, a la que hay que reparar, resolver, arreglar, ¿cómo te puedo decir? Sanar, que es la palabra exacta, es a tu niña, no a esas niñas. A esas niñas, está bien por consecuencia, pero es a tu niña. Y tu niña está afectada como si fuera que todo siga igual, como si tuviera tu padre ahí, tu madre ahí, siguiera la misma historia. No hay nada resuelto. Y eso es lo que me urge resolver. No, está bien. Me parece, me parece lógico. Este, este, porque, porque fíjate que es simbólico, ¿no? Este, casi te matas y quedaste dura de tu cuello porque tenías una sola manera de mirar la vida. Como si no tuvieras amplitud de visión, ¿me entiendes? Es decir, claro que cuando tú tienes amplitud de visión, cuando tú puedes girar el cuello hacia la izquierda, casi cerca el mentón de tu, de tu hombro izquierdo y luego girar a la derecha, ¿no? Esto, porque tienes bien tus, tus vértebras. Está bien. Pero, si, si tu conducta es rígida, como fue la de tu padre y esa es tu conducta, entonces, no importa que puedas mirar a la derecha y a la izquierda, la parte emocional está llena de rigideces, por eso justamente te afectaste esa parte del cuerpo. Sí. Entonces, esta, esta manera de ser de tu padre y de tu madre te quedó incorporada, por eso la intolerancia que tienes. hace poquito platiqué de esta intolerancia tan fuerte que he sentido últimamente más, o sea, porque no recuerdo haber sido tan intolerante como estos últimos meses y me dijeron que era mi ego, que es mi ego, que lo tengo muy elevado, mi ego. Tienes un ego muy elevado. A ver, ¿de dónde está el ego elevado si tienes melancolía, enojo muy fuerte, falta de libertad, sexualidad horrible, abandono? ¿De dónde tienes el ego? Tienes el ego por el... Escucha, cuernos, escucha. Tienes el ego por el tercer subsuelo, ¿quién fue el pelotudo que te dijo que tienes el ego muy elevado? ¿Algún boludo? ¿Alguno que no sabe nada? Un sacerdote. ¡Bah! Me cago en Zeus. Justamente un sacerdote. ¿A qué mierda fuiste un sacerdote a buscar un padre que te dé consejo porque el tuyo no te lo dio? ¿Entiendes? No, me estabas confesando. No, mija, eso no es para hablarlo con un sacerdote. Sí es para hablarlo con un sacerdote. Oye, yo puedo hablar con un sacerdote amigo mío que nos casó, a mi mujer y a mí que hizo el casamiento y lo conozco desde que se ordenó sacerdote y Roberto es un canchero total. y puedes hablar de cualquier cosa con él y es un divino. Pero no es el 80% de los sacerdotes que van con la culpa y con tu ego y que tienes que hincarte hacia la vida y ante Dios y pedirle perdón por esta ira porque es un pecado tremendo la ira y la violencia. Es decir, mándate a cagar ese día. Tú y el Evangelio. Pero vete, vete a tomar por culo como dicen en España. El sacerdote, qué ego tenés vos, qué ego tenés vos y tenés una falta de confianza si siempre crees que sabes menos de lo que sabes en verdad, crees que tienes menos capacidad de la que tienes. Tú eres una subestimada por ti mismo. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. Sí, esa es otra cosa que a mí me enfurece mucho. ¿Cómo? Esa es otra cosa que me enfurece mucho. O sea, no tener esa autoconfianza. Por ejemplo, no pongo mi salón porque me da miedo regarla y es algo que sí tengo ganas de poner una estética. Querida, querida muchacha, querida muchacha mexicana, ¿de dónde carajo quieres sacar confianza? Dime, ¿de dónde cuernos? ¿De dónde vas a sacar confianza con esa crianza? ¿De dónde? ¿Entiendes? Si es una crianza destructiva de una sana potencialidad de confianza en ti misma, desde no permitirte hacer nada y provocarte inutilidad hasta los 24 años, ni lavar, ni trapear, que tú lo dijiste, hasta decirte que sos puta y como todas las mujeres, ¿de dónde quieres sacar confianza? Ni siquiera en el sexo, ni confianza en el sexo. No, sí, en el sexo sí hay mucha confianza. Sí, sí, eso es lo que tú crees y eso no es un tema que yo pueda hablar en poco. Tú no... Ok. Mira, mujer, mira, mi vida, escúchame. Es imposible que tú tengas una sexualidad sana. Listo. No importa lo que tú creas. No importa que crees que eras la matajari. No importa que crees que eras cleopata. No importa. No importa, es imposible. pero sí lo he disfrutado. sí, por ejemplo, hay veces que yo me pregunto cómo hay mujeres que no conocen el orgasmo y bueno, sí, hay temas que no se dan en público, pero... No, no, pero no es el hecho. porque no puedo hablar en detalle. Tú no conoces tu verdadero orgasmo. Tú conoces el orgasmo, pero ese que conoces no es el orgasmo que tiene toda la potencialidad que deberías tener. O sea, tú no conoces tu verdadero potencial orgásmico. No. 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 Mira, yo te voy a decir una sola cosa. Ok. En uno de mis libros yo escribí sobre la histeria femenina y bueno, todas estas cosas. Escribí sobre muchas cosas sobre la mujer en un libro que se llama Mujer Plena que incluso lo recomiendo para que lo lean los hombres. En la tapa digo un libro para mujeres que deberían leer los hombres para que se enteren de qué se trata una mujer porque el 80% de los hombres no tienen ni idea de lo que se trata. No lo sé. Muy bien. Entonces, en ese libro yo hablo de la histeria. Pero no de la histeria científicamente porque yo escribo mis libros prácticamente como hablo en un lenguaje comprensible, coloquial, cotidiano. Sí, común. Bueno, entonces digo que divido a las mujeres que la histeria en un momento digo en el libro que la histeria proviene de la historia de esta mujer ¿no? y que entre y esto me pasó cuando estaba escribiendo el libro, ese párrafo fue muy notorio ¿no? Yo escribo así de corrido y después voy mirando y voy corrigiendo. Entonces, la histeria viene de la historia. Entonces, cuando miré la palabra histeria y miré la palabra historia me di cuenta que hay una sola letra que se diferencia entre las dos. es la letra O. Histeria historia ¿no? Histeria historia en vez de la E está la O nada más es la única letra que cambia. Entonces dije y en el libro lo digo ahora que escribí histeria y historia me doy cuenta que hay una sola letra que se diferencia entre las dos que es la O y la O es la forma de la vagina o sea que la histeria tiene mucho que ver con el tránsito vaginal de la mujer. Entonces dije hay dos clases de histérica pero no dos clases porque científicamente describiendo dos tipos de mujeres histéricas y dije la que tiene sexo como si fuera una muñeca inflable ahí echada ahí quietita y la otra la histérica histriónica que es como una licuadora como querer vaciar a un hombre ¿se entiende? Sí. Ya sabemos a qué clase perteneces tú ¿no es así? Sí. Bien. Muy bien sí va bien entonces cualquiera de las dos tiene un vacío existencial cualquiera de las dos tiene distorsiones en los vínculos porque la mujer que es histérica histriónica histriónica que es aquella que es como vaciar a un tipo lo que le pasa es que lo que quiere producir es que al tipo no le queden ganas ni de mirar a otra mujer ¿entiendes? Sí. Claro porque esto está reflejado con el abandono del padre pero bueno mira mira ¿sabes qué pasa mujer? Yo vivo diciendo esto ¿no? Mira un día yo estaba en terapia con mi segundo terapeuta yo tuve dos terapeutas un hombre durante algún tiempo y luego una mujer y los dos bien diferentes ¿no? bien porque la mujer luego transitaba la psicología muy ecléctica con ejercicios emocionales metafísicos todo esto y el otro era más ortodoxo así que tuve las dos vertientes y realmente aprendí mucho de los dos y un día conversando con mi segunda terapeuta que era docente también dentro del área de la psicología era docente y pertenecía al tribunal de disciplina del colegio de psicólogos una mujer muy encumbrada dentro de su de su profesión me dijo el 80% de los de los profesionales que se reciben saben menos que vos dije ¿cómo me decís eso? y ¿cómo no te lo voy a decir? si vos tenés años de terapia encima que te han enseñado y te han formado y lo que importa no es la información de un profesional sino la formación y el 80% de los profesionales que salen de las universidades no se formaron como personas no resolvieron sus cuestiones entonces lo único que tienen es información entonces yo te digo que vos no conoces de verdad y plenamente tu sexualidad y que tu sexualidad tiene que ver más con el vínculo con el otro que contigo misma ¿entiendes? más con buscar una reacción o un condicionamiento hacia el otro que contigo misma porque el vacío tuyo por más sexualidad que tengas y por más orgasmo que tengas sigue existiendo y ese vacío está íntimamente relacionado con tu sexualidad sí completamente te lo voy a decir así te lo voy a decir así para que lo entiendas para que lo entiendas intelectualmente porque no te va a servir para nada para resolverlo porque no puedes entrar dentro de tu psiquis ninguna mujer que tiene melancolía o vacío existencial puede tener tiene una sana sexualidad ¿listo? ¿lo entiendes? lo entiendo muy bien quiere decir que si yo atiendo a una mujer y le hablo del vacío existencial o de un de un mayoritario estado melancólico yo ya sé que su sexualidad no es la verdadera yo ya sé que tiene limitaciones yo ya sé que no conoce su verdadero potencial sexual que no lo ha desplegado nunca ¿está claro? ay se cortó un poco pero ¿está claro? o sea no te decía que que cuando hay melancolía o vacío existencial es imposible que haya una sana sexualidad porque está conectado una cosa con la otra sí, sí me hizo muchísimo me cayó como decimos en mente de que sí generalmente cuando tengo sexo es eso de que se fijen en mí que no quieran otra mujer sí pero yo lo sé mi vida porque tienes un grado de histeria de histeria quiere decir es un entrampamiento entre tu padre y tu madre del que nunca saliste por eso no te puedes vincular y por eso estás en esa casa tienes un entrampamiento emocional psicológico es decir tu psiquis está metida ahí adentro tú eres parte de un triángulo del triángulo formado entre tu padre y tu madre nunca saliste de ahí no importa si te fuiste a vivir con ese tipo con el que viviste no importa no importa eso no importa te alejaste de la casa esa pero nunca te saliste psíquicamente psicológica y emocionalmente estás entrampada en esa situación triangular y sabes ni siquiera cuando me fui a vivir con él me llevé todas mis cosas no lógico por supuesto seguro sí como que muy en el fondo sabía que iba a regresar sí y hasta que tuviste esta relación que duró con idas y vueltas cinco años ¿cuánto tiempo era la relación que más tiempo habías durado? esta vez que viví con él dos años ok bueno pero anteriores relaciones ¿cuál fue fue el tiempo que más duraste en otra relación anterior? un año ¿eh? un año bueno a ti te asusta el te quiero te voy a decir por qué mira para cerrar para cerrar la charla porque si no ya es mucha información te asusta el te quiero porque cuando alguien dice te quiero lo que entra en tu psiquis que tú no te das cuenta es te quiero para mí y tú no eres de nadie tú eres de tu papá únicamente de tu padre entonces el te quiero significa adentro tuyo resuena inconscientemente tú no te das cuenta porque lógicamente no, no, no tú eres estilista no, no, no entonces te suena como te quiero para mí y tú sales corriendo listo chavo hasta luego no yo soy de mi mamá y de mi papá yo no soy de nadie mi vida querida por eso quiero ir a un seminario contigo pero yo no alcanzo a ir a este no, mira yo no tengo problema que vengas a un seminario conmigo pero en el seminario vas a a ver vas a entender vas a comprender vas a descubrir pero sin un proceso en terapia bien hecho tú no resuelves esto está claro tú estás demasiado entrampada también yo desconfío desconfío mucho de los psicólogos no sé pues pero si desconfías de los psicólogos ¿para qué quieren venir a un seminario conmigo? ah, porque tú no eres cualquier psicólogo ah, bueno pero yo a ver mira pero escúchame una cosa mira a ver yo te agradezco la confianza y tu concepto y tu elogio está todo muy bien pero ¿sabes qué? este yo he hecho muchas cosas en mi vida muchas cosas buenas que me resultaron no tan buenas para mí mismo lo único que no hice en mi vida por lo menos conscientemente ¿no? la conciencia es estafar entonces yo no te dejaría ir a un seminario conmigo y hacer semejante gasto de México hasta acá ha venido gente hasta de Israel claro si te dejaría venir un seminario mío si yo te tratara primero y resolviéramos ciertas cosas si el seminario fuera el corolario el cierre la coronación de ese proceso en terapia pero no mira a ser me escribió una mujer en Instagram que me decía Dani ¿cómo estás? ¿te acordás? yo soy tal me dijo el nombre que este que el otro yo me atendí con vos un tiempo un tiempo cortito dos meses y después me derivaste a tal terapeuta del equipo porque yo consideré que necesitaba un trabajito también con una mujer y en aquel momento yo quería hacer el curso de numerología y tú no me dejaste me dijo yo le dije no te voy a dejar yo no te aconsejo haz con tu plata y tu dinero lo que desees pero yo no te aconsejo y ni te sugiero que hagas ese curso porque vos no vas a poder comprender le dije acabadamente todo lo que yo enseño en el curso no estás en condiciones primero tienes que resolver ciertas cuestiones entonces si tú me dijeras mira Dani yo voy a ir a un seminario en febrero del año que viene yo te diría mira hazlo si es lo que quieres hazlo porque no te va a hacer daño ni nada pero nunca vas a aprovechar ese seminario ni vas a terminar de resolverte estas cuestiones tú te das cuenta como decía mi padre le esquivas el culo a la jeringa porque estás buscando con toda la confianza que me tienes a mí hacer un seminario que te va a costar un pasaje desde México y el seminario que no va ni el 20% del pasaje por supuesto pero es un montón de dinero mucho menos te va a costar un trabajo en terapia conmigo que es donde vas a resolver todas estas cuestiones pero tú lo esquivas porque tienes terror de separarte de los mandatos y del lugar y de ser la otra mujer de tu papá porque eso es lo que eres la otra mujer de verdad ahorita siento que estoy en un punto en el que me urge ¿cómo explicarlo? ¿estar yo conmigo? o sea quitarme de todo eso quiero sanar pues o sea eso es lo que yo quiero sanar y sobre todo curar a esa niña mira yo te voy a decir yo te voy a decir honestamente ¿viste? o sea yo yo digo las cosas y el otro que las tome como quiera porque si yo no las digo me traiciono a mí mismo mira haz lo que quieras sigue con el grupo velo al cura haz todo lo que quieras y cuando y ojalá que todo esto te sirva para resolver todo pero si en algún momento te hartas de que no puedes resolver si en algún momento vuelves con un tipo y va a ser la misma cagada que fue siempre y te cansas y te pudres en ese momento te buscas una entrevista personal conmigo yo voy a hablar contigo y te voy a hacer describir ciertas cosas y te voy a hacer ocho o diez preguntas fundamentales y de ahí ya voy a saber cómo se resuelve lo tuyo ahora ok no con un seminario con un seminario conmigo vas a profundizar y descubrir y y amorosear y acercarte a tu niña interior y fortalecer un poco la confianza en ti pero no alcanza ¿entiendes? de vuelta quieres estar entre medio de un grupo porque un seminario es un grupo para no tratar a fondo lo que hay que tratar ¿por qué? te escapas te escapas entonces yo no puedo no puedo no puedo estafar no te puedo decir bueno esta boluda si quiere venir a un seminario que venga que lo pague y se acabó no no es así no es así porque si yo hago eso si yo hago eso después lo pago por otro lado ¿entiendes? entonces como no es mi interés no es mi interés si tengo la oportunidad por eso cada persona que viene al seminario salvo que sea paciente nuestra tiene una entrevista con alguien de mi equipo que lo escucha y habla y se fija si a esa persona le puede servir el seminario o no le puede servir en otro caso uno diría bueno vente para aquí paga la cuenta y listo y si te sirve te sirve y si no te jodes no es así no es así justo por esta razón es que no confío tanto en los psicólogos no pero no pero no porque a ver a ver a ver después de haber tenido ese padre y esa madre es lógico que tú no confíes en nadie pero pero digo este a ver no es que los psicólogos a ver puede haber alguno que sea un estafador el problema el problema es que no saben que el 80% de ellos o más no sabe porque no resolvió en sí mismo cuestiones básicas que tiene que resolver claro que yo no tengo la vida perfecta ni mucho que se le parezca pero no tengo cuestiones del pasado no resueltas no tengo cuestiones de mi infancia no resueltas no tengo cuestiones entiendes he trabajado sobre mí a partir de una patada en el culo que me dio la vida este y qué patada ataques de pánico y fobias y todo lo que se te parezca para apretarme las pelotas y hacerme ir a donde yo nunca quise ir que es asentarme con un psicólogo a los 31 años ¡buah! fui a la fuerza pero fui y me quedé gracias a Dios y a mí gracias a Dios y a mí bueno eso es lo que tú tienes que hacer ok va te voy a tener que buscar para esa entrevista haz lo que quieras vete y sigue con el cura y con el grupo todo lo que quieras no y cuando nada alcance que ojalá que lo resuelvas porque mira con todo mi cariño mi respeto te agradezco la confianza yo vivo igual contigo que sin ti y si no ganara el dinero que necesito para vivir esto pues haría otra cosa no saldría esta fargente haría otra cosa porque toda mi vida me mantuve y me fue mal y resurgí y me fue bien y me gasté la plata entonces digo el dinero entonces digo no es que yo necesite yo adoro acompañar como digo en mi libro Mujer Plena a parir almas me encanta si tú me das esa posibilidad y yo te acompaño encantado pero quédate con lo que tienes y cuando te pudras si no lo resuelves entonces me ves pues es que siento que ya estoy en ese punto la verdad bueno si estás en ese punto entonces hablas con Marita y me ves en privado porque yo necesito hablar contigo cosas que necesito hablar ¿entiendes? necesito porque no puedo elaborar un plan con exactitud si no tengo información que yo también te voy a dar a ti porque yo te voy a explicar a ti por qué no tienes un buen sexo te lo voy a explicar y vas a ver cómo te vas a dar cuenta solita bueno fenómeno entonces claro 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 entonces te voy a explicar por qué mirá mirá lo que te voy a decir fíjate si te conozco dime te voy a explicar por qué por qué cuando tú tienes sexo contigo misma que se llama masturbación en general nunca piensas en el hombre con el que estás te lo voy a explicar yo te lo voy a explicar ¿está claro? sí sí entonces yo te lo voy a explicar clarito te voy a explicar cada detalle de tu sexualidad para que entiendas lo que yo te dije que no te lo dije por antojo ni por traerte a mí ni porque te atiendan ni porque nada te lo dije porque pues lo dije como se llama con conocimiento de causa porque sé perfectamente características que nadie sabe ni tú misma ni yo sí sí claro y de eso se trata me quedó muy claro bueno cielito lindo como dicen en México con la canción ese lunar que tiene cielito lindo junto a tú te mando un cariño grande y claro y claro mira mira te voy a decir esto Aurora este han venido psicólogos y psiquiatras a ese seminario de diferentes lugares de mi país de todas las provincias y de más de 15 países del exterior ha venido otra gente que no son ni psicólogos ni psiquiatras que son comerciantes o que son empresarios o que son trabajadores comunes de rubros no importa ese seminario es algo maravilloso que toda la gente que lo hizo no entiende cómo entran de tal manera y salen de otra y lo que viven ahí adentro si cuando terminamos nuestra terapia a ti te quedan a ti te quedan ganas yo te digo que la coronación del proceso de tu sanación va a ser ese seminario pero yo no quiero que lo hagas antes ok ¿de acuerdo? si nada más con quien me tengo que comunicar ¿qué cosa? ¿con quien me tengo que comunicar para la entrevista? ah si te vas a ver conmigo cuando lo desees tranquila ahora escúchate el programa mañana pasado escucha todo de vuelta y despacito ahora en caliente Eloisa te va a mandar el contacto de mi productora general que es quien maneja todas estas cuestiones pero tranquila tranquila ok un beso grande beso muchísimas gracias chau mi vida chau chau tuve que aprender a perdonar sabes con heridas graves y chichones el alma no puede progresar sabes si el rencor le pisa los talones madurar es descubrir y comprobar el milagro de la paz adorar es escuchar y comprender la verdad de los demás me he ido habituando a no culpar sabes a otros por lo que a mí me pasa el daño el daño que pueda yo causar sabes son bombas que pongo en mi casa madurar es no buscar y encontrar la boca lejos del pajar a dudar es aceptar que es natural no siempre vamos a acertar me he liberado de penar sabes las supuestas victorias y derrotas me he ido aprendiendo a conformar sabes con poder jugar a la pelota madurar madurar es disfrutar de la fortuna que se esconde en la ciudad madurar es recordar que lo mejor aún no acaba de pasar es descubrir y es comprobar y es escuchar y comprender hay que madurar en la ciudad Ingrid Gómez saluda desde Chile y Daniel López Daniela López desde Rosario y Mercedes Martínez desde el Gran Buenos Aires en Ciudadela y Analia también y Carolina de Bahía Blanca y de diferentes lugares saluda Patricia y Romina y María Cristina desde Paraguay y Susana alias que dice buenas noches desde algún lugar del mundo desde Tucumán Analia Sonia perdón Sonia que es o que su profesión es ingeniera es consultora psicológica y es una reiquista como prácticamente no he conocido otra ¿no? Este Estela Álvarez desde San Luis te quería agradecer por tu aporte a mi pregunta lo de los orsuelos en los ojos era tal cual lo dijiste gracias bueno Blanca Toledo dice el 13 de octubre fue el día del psicólogo feliz día Dani sos un excelente profesional y maravillosa persona gracias por darnos tanto con tanta pasión bueno como siempre digo este mi título habilitante legalmente hablando ¿no? lo que la ley me autoriza por el ministerio es el título de counselor consultor psicológico que me habilita a atender todas las variantes que yo atiendo ¿no? es una ley la ley de consultoría psicológica que habilita a atender personas sanas en crisis que es lo que yo atiendo el doctorado en psicología el doctorado el PhD que se cursa bueno yo lo cursé en una universidad de Estados Unidos a través de la sede en Madrid este claro que es un doctorado en psicología pero no está revalidado en Argentina no tiene convenio en la universidad este yo sí lo tengo revalidado porque tiene incluso una una revalidación de la Haya ¿no? este a través de un escribano de la Haya que tiene la revalida del título entonces qué sé yo ser psicólogo sería acá este ser licenciado en psicología yo tengo un doctorado en psicología en el exterior pero pero no ejerzo a través de él porque porque el título habilitante mío es el de consultor psicológico pero digamos que psicólogo consultor psicológico doctor en psicología son psicoterapeutas ¿no? este así que Blanca te agradezco tus saludos pero lo aclaro porque viste este Laura Roxana Vera dice hola Daniel bienvenido recién me prendo con el programa saludos también al equipo de buenas compañías Julio este que saluda estamos todos en la mierda jajada y ya estamos haciendo cola para un turno con bonos no buenas noches desde Colombia dice Juliana Sánchez muy buen tema dice Antonia Florencia Domínguez por el tema de que yo hablaba de el robo de la infancia Consuelo dice saludos agradecida a todos buenas compañías Dani es el maestro que más me ha enseñado sobre mí bueno Consuelo fue paciente mía este este Tatiana Griner bueno no sé hola a todos saludos Dani desde General Roca Río Negro tengo un llamado o yo estoy loco a ver si puede ser hasta ahora tengo un llamado si hola Fernando buenas tardes hola hola Fernando bien como te va Fernando todo bien hay un poco de ley me dijeron así que hablo cortito no tranquilo yo espero que vos termines y vos haces lo mismo de donde sos mira yo soy nací en Canals viví en un lado tuerto y ahora estoy viviendo en el sur de Córdoba estoy trabajando acá en un campo estoy viviendo en el campo así que es la pregunta de donde soy es como de varios lados bueno y donde vivís ahora en el campo claro en el campo sí ok este y y con quien solo estoy viviendo solo y que que tareas haces en el campo soy agrónomo y básicamente tarea de sedimento de cultivo estoy ahora proponiendo un proyecto de restauración ecológica así que un poco combinando la producción y la conservación ajá este y algo de investigación también investigación es un poco o sea lo que es el sistema o el metodología la estoy aplicando todos los días básicamente pero no ahora exactamente ahora en este momento no estoy aplicando una o estoy anticipando una investigación en particular sino que es básicamente lo aplico a técnica y a comunicación ¿cuánto hace que escuchás buenas compañías o que nos conocemos o que qué sé yo? hace una semana ah mira ¿y cómo caíste acá? ¿quién te recomendó? ¿quién te tiene y te recomendó esto? nadie nadie me lo recomendó pero sí fue a partir de podemos hacer la relación así ¿no? la oyente tiene una hija la hija hace terapia con vos estudia consultoría y se atiende conmigo yo me atiendo con ellos hay una paciente mía que estudia consultoría o que estudió consultoría y vos te atendés con ella claro yo ya me atendí y terminamos el proceso hace un mes más o menos un par de semanas y bueno entonces ella me ha nombrado varias veces el tapez bueno Martínez y demás un par de libros y bueno yo por mi cuenta fui a ver qué qué pasaba así que bueno me encontré con este con este ¿cómo se llama? con este programa espacio sí espacio así que nada no pude parar de escucharlo básicamente bueno Fer mira es un poco tarde encantado de que iniciemos la conversación pero seguramente a lo mejor a lo mejor sí porque tenés una pregunta que hacerme y si puedo te la responderé con todo gusto pero mejor es un tema que te trae y entonces por ahí lo hablamos el miércoles este mirá ¿cuánto tiempo estuviste con ella? mirá arrancamos alrededor de marzo a septiembre pero fue un momento intermitente porque yo también estaba con muchas cosas no tenía plata también como que fuimos como coordinando como pudimos bueno está bien este uno mientras vaya va como pudiendo pero va este siempre más positivo más positivo que no ir no hay peor tarea que la que no se hace bueno dale y contame ¿qué onda? no nada así que bueno toda una revolución mía porque obviamente un lugar nuevo un lugar no tan nuevo pero un trabajo nuevo varias cosas digamos con mayor autonomía pero bueno después de pasar esa turbulencia esa cuestión de novedad para mí como que entré en una serenidad estando solo tiene un cierto hábito entonces como que me volvió hasta el corteón de resurgir esta búsqueda ¿no? de seguir averiguando cosas seguir leyendo así que o sea un poco jugando con esta cuestión del vacío como comentabas antes ¿no? de de querer saber más o de querer profundizar todo lo que se fue colaborando porque justamente muchas cosas con las que hablé con ella me quedaron razonando y ahora como que me hace mucho más sentido con mi pareja actual con mis problemas de vínculo por así decirlo ¿tu problema tu pareja actual dijiste? claro ¿cuánto hace que estás en pareja o de novia? estamos es un vínculo básicamente no como que no pusimos una etiqueta aún pero sí podemos decir que somos novios hace un año bueno pero no conviven y si no pusieron una etiqueta es porque tienen una relación este menos que ¿no? o sea este menos que una pareja y menos que un vínculo es una relación claro sí y tenés confianza en ella porque vos es un tipo desconfiado de las mujeres sí esperaba esperaba esas palabras como es sí en realidad ambos estamos en ese proceso de profundizar de poder buscar algunas salidas en terapia ya también con nuestro terapeuta y yo bueno ahora pedí una consulta con vos así que en noviembre calculo que voy a tener el turno así que nos veremos hablaremos hablaremos un poco de esta desconfianza hablaremos un poco justamente de los enojos mamita que parece que hoy es el día de los enojos este hablaremos hablaremos sí hablaremos un poco de esta madre muy intrusiva que tuviste y de esta decepción muy fuerte de tu padre este padre muy carente muy ausente ausente en el sentido por ahí físicamente o por ahí de la función paterna pero ausente al fin un poco niñado ausente claro bueno ausente digo carente de una función paterna que que por ahí para un hermano tuyo fue suficiente pero para vos no esto es según como le cae a cada uno viste y de esta y de esta cuestión de improntar que tenés no esta cuestión de de salto a la conclusión antes de analizar la situación ¿entendés? obvio si obvio no obvio no porque yo no te conozco que obvio no te conozco pero te conozco entonces pero bueno es justamente eso el atidístico que tengo el tema del control y el sobrepensamiento también creo que no no una exigencia y un gastarse la mente al pedo al pedo hay un esfuerzo mental al pedo en una búsqueda estéril una búsqueda estéril de un de una acumular información que termina deformando porque termina todo a medias y no resolviendo y una y una tendencia justamente dos cosas que son contradictorias para vos ¿no? la cosa de la búsqueda de la profundización y por otro lado la dispersión ¿entendés? como como leer 40 libros con el culo en 8 sillas ¿entendés? o sea ¿viste? me explico ¿no? sí bueno y todo eso es un alpedismo en vez de alpinismo es alpedismo ¿no? porque acá lo que hay que resolver son cuestiones de base que son las que te ocasionan esto no es que hay que resolver esto es que hay que resolver lo que te produce esto ahí va claro lo que te produce esto y esa falta de confianza que es un poco de confianza en vos confianza en el vínculo y bueno vamos a tener que hablarlo un poquito in extenso e in profundo ¿no? por eso te decía que por ahí no hace falta volver a llamar directamente en la consulta no si te veo lo vamos a hablar no hace falta desde ya porque vamos a hablar de varias cosas que que en la radio no no da no se puede no se debe no sirve va este es decir una charla sirve más que no hacerla pero 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 tiene un límite cuando es pública ¿no? lógicamente y si pero 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 es lógico Fernando es decir es lógico tiene un límite cuando es pública porque porque salvaguardar también la intimidad del otro y y como te puedo decir la privacidad del otro ¿no? es decir este que se yo bien así que bueno nada buen inicio lo charlamos este este cuando cuando nos toque nos juntamos y y tomamos unos mates juntos vale perfecto bueno buenas noches virtuales unos mates virtuales ya que estás en el campo que andas mateando ¿no? vale si dale un abrazo un abrazo querido bueno abrazo chau chau buenas noches chau 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 un camino sin final que te lleva a la verdad tiene mil flores y piedras que cruzar algún día es el lugar sé que tu alma encontrará y el secreto al fin sabrás y es amar el abismo cruzarás por un puente de cristal y los ángeles sus alas te darán y por fin comprenderás cómo es la libertad cuando el universo puedas alcanzar para mirar estoy listo para soñar estoy listo para subir estoy listo y para amar estoy listo para ir hay que aprender a compartir los sueños que hay en ti estoy listo junto a ti todos vamos a llegar y juntos caminar ya estamos todos a mí si confías en tu ilusión te regalo el corazón solo hay que poner el alma y la pasión bueno nos estamos yendo el primer programa me gustó porque tuvo charlas jugosas la de Aurora esta mexicana de Jalisco y la de Fernando este ingeniero agrónomo me parece que ambas charlas están en línea con esta apertura o esta charla improvisada de apertura que yo me había propuesto hacer sobre la infancia robada ¿no? la infancia robada porque fíjense que muchas de las cosas que yo dije que podían suceder cuando había habido una infancia robada eran características tanto de Aurora con todo lo que hablamos y de Fernando con lo poquito que pudimos conversar poquito pero puntuado ¿no? así que bueno en la operación técnica el señor Gerardo Subirana que además musicaliza este programa el hombre en la producción la señorita Eloisa en Oralí Ponte esta verdad tiene mil flores y piedras que cruzan algún día es el hogar sé que tu alma encontrará y el secreto al fin sabrás y es amar esta oscura dice ahí yo no me veo oscura me veo como siempre a oscuras a monjas no no este Gustavo Escobar dice Genio Dani este buenas noches y Cristina y Darío Witter dice buenas noches Dani y buenas noches a todos en la patria dice que escuchan diariamente en tu saludo desde el sur de California voy para hacer un programa internacional México Paraguay Chile California y además por supuesto Argentina desde allá charlas tan interesantes dice Tatiana Greener este Flavia Verónica Ana Chul y muchísima gente que no había posteado nunca que no había visto por acá o no pude leer hay alguna mujer que no tenga melancolíos vacíos si por supuesto melancolíos vacíos puedo tener yo también el problema es no tenerlo permanentemente o sea el punto de estas cosas es cuando son permanentes cuando son el 80% del tiempo todos tenemos un día de tristeza de enojo de bronca de ira de melancolía de todo lo demás no sé si lo que decís Flavia lo decís como 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 buscando este este además los hombres con vacío su melancolía tienen plena sesión no mirá el día que quieras Flavia Verónica Anachuri hablamos sobre esto yo encantado de hablar contigo sobre este tema los estados melancólicos y de vacíos existenciales son en un 80% privativo de las mujeres y en un 20% de los hombres como la bulimia y la anorexia lo mismo son un 70 un 80% de las mujeres y un 20% de los hombres como los psicópatas al revés un 80 un 90% de hombres cada 9 hombres psicópatas hay una mujer psicópata hay cosas que son para uno y después otras para otro así que bueno en definitiva cada caso es cada caso y hay que atenderlo en particular y escucharlo pero no hay una cosa de generalizar yo te puedo generalizar esto que te dije pero luego cada caso va a tener su cuestión su origen y su manera de salir de él bueno mi nombre Daniel Jorge Martínez mañana va a estar la licenciada Noemí De Vito creo ¿no? sí mañana va a estar la licenciada Noemí De Vito que es experta en constelaciones familiares que es psicóloga y que es docente universitaria también licenciada en psicología y docente universitaria buenas noches a todos el miércoles nos vemos acá si tienen ganas y seguimos charloteando en las madrugadas haciéndonos buenas compañías chau gracias por estar un camino sin final que te lleva a la verdad tiene mil flores y piedras que cruzar algún día es el lugar sé que tu alma encontrará y el secreto al fin sabrás y es amar el abismo cruzarás por un puente de cristal y los ángeles sus alas te darán y por fin comprenderás cómo es la libertad cuando el universo puedas alcanzar para mirar estoy listo para soñar estoy listo para subir estoy listo y para amar estoy listo para ir hay que aprender a compartir los sueños que hay en ti estoy listo junto a ti todos vamos a llegar y juntos caminar ya estamos todos aquí si confias en tu ilusión te regalo el corazón solo hay que poner el alma y la pasión y ahora que ya estás acá juntos vamos a lograr que los sueños se hagan pronto realidad para mirar para mirar estoy listo para soñar estoy listo para sentir estoy listo estoy listo y para amar estoy listo para ir estoy listo hay que aprender a compartir los sueños que hay en ti estoy listo junto a ti todos vamos todos vamos a llegar y juntos caminar ya estamos todos aquí estoy listo para ir hay que aprender a compartir los sueños que hay en ti estoy listo junto a ti todos vamos a llegar y juntos caminar ya estamos todos aquí y 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